Tengo muchas cosas para contar y hablar de Fidel, muchas. Venía con algo que él dijo en un congreso de mujeres, organizado por Vilma Spinn, una guerrillera que después pasó a ser una mujer muy importante en Cuba. Pero al escuchar lo que hablaron antes, me dio pie para decir qué significó Fidel en la vida de las madres, qué significó Fidel en la vida de nuestros hijos. El primer viaje que yo hice a Cuba, me invitó a comer barba roja, que era el que hacía la seguridad de la isla, que era el compañero de Marta Harneker, y mientras comíamos, me empezó a preguntar de mis hijos y yo le contaba. Dice, bueno, uno de tus hijos estuvo aquí. Y yo no sabía que mi hijo había viajado a Cuba. Mi hijo me dijo, voy a Colombia a hablar con unos curas. Y yo me la creí porque, bueno, Colombia y Cuba están un poco cerca. Y a mí me emocionó un montón lo que me habló barba roja del proyecto, de ellos y de los chicos. Eso es una cosa muy importante. Y otra cosa muy importante que también me pasó y después voy a contar otras. Es que Fidel se hace amigo de uno. Fidel, yo lo hablo como vivo porque a mí me parece que está tan vivo en lo que hablamos y en lo que hacemos que no puedo considerar lo que no está. Fidel se hace amigo de uno. Y es lo primero que en las primeras entrevistas me preguntaba por mi mamá, por mi papá, por la familia, por los que tenía, por los que faltaban. Y después de un tiempo te encontraba en alguna reunión y te decía, ¿y tu madre cómo está? Lo primero que te preguntaba. Este tipo es tan enorme. Vos estás en otra cosa. Y que él se acuerde de tu mamá, es una cosa que vos no podés creer. Pero él era así. Cuando fue el acto de Mar del Plata, sí, de Mar del Plata, lo del Alca, las madres trabajamos muchísimo para eso. No se sabe, pero trabajamos mucho y estuve todo el tiempo con ellos. ¿Ya ves que el día que yo hablé? Le digo, bueno, colocálas en ustedes, sobra, que veanlas yo. Y nos sentamos juntos con Fidel y él ya empezaba a enfermarse, tenía frío. Me dice, ¿a ti te cuidan? Sí, le digo, me cuidan. A mí me han sacado el whisky y me dan té. Me han sacado el habano. Y ahora tengo frío, dice. Le digo, claro, vos también te venís con ropa de verano. Acá está cerca del mar, hace frío. Y me dice, ¿y vos ese vestido que tenés que nunca te lo vi? Le digo, no, Fidel, es un poncho, no un vestido. Lo que pasa es que a Cuba no lo llevo porque hace calor en Cuba. Por eso nunca. Te digo que es una cosa así como que si fuera de la familia. A mí me pasaron cosas muy increíbles con Fidel. Una noche, para el 2001, al 2000, tres días antes del primero de mayo, cuatro días antes, yo dormía en la universidad, en una piecita que tenía, y a las dos de la mañana suena el teléfono. Yo me había dormido, atiendo, y digo, hola. Hola, hola, Fidel. Sí, hola. Bueno, tienes que venir a Cuba porque yo te invito a que hables conmigo en el primero de mayo, que es el Día de los Trabajadores. Así que ya tienes que venir. Y yo dije, bueno, sí, sí, le colgué. Y empecé a hablar de todo el mundo. Me dice, es un Fidel, quiere hablar con él. Me había agarrado con un ataque de locura. Después digo, qué boluda. No, seguro que alguien me cargó y me hizo creer que era Fidel. No, a las seis de la mañana me llamaron para decirme que tenía unos pasajes para el día 28 y el primero había que hablar. Todo ese cariño que él te demuestra también está en el acto, en la actividad, cómo te tratas, cómo te sostiene, cómo te contiene. Cuando empezamos a caminar después de la marcha, que se hace una caminata larga el primero de mayo, me dice, mira, mira, dice, ahora vas a ver, los que firman, esos que están ahí arriba del camión, me enfocan las Champions, porque quieren saber qué marca uso. Anoche me pasé, toda la noche, descosiendo la marca, dice, para que no sepan. Son cosas muy chiquitas, pero lo hacen al hombre tan grande. Porque un tipo que es mundialmente querido y amado, que defendió a tantos países, que puso su gente, sus médicos, que abrió la guardería, como ella contaba recién, para que todos los niños estuvieran juntos. Que tiene esa escuela de medicina tan maravillosa. Que tengas estas cosas que parecen tan pequeñas y que lo hacen tan grande. Descosarles nombre a zapatillas para que no sepan qué marca usa. Es una cosa increíble. Y otra cosa también que también me hizo con una llamada telefónica. Nosotros habíamos dicho que Néstor, que Néstor, que Dualde y Menem eran la misma mierda. Que no había que votar. Cuando gana Néstor, habrían pasado diez días y me llama Fidel. Me dice, Ebe, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué le digo yo? Con el presidente que tienes. Ojo, ¿eh? Tienes que quererlo. Ese tipo tiene pasta. Tenés que tenerle paciencia. Ya te conozco, ya usted. Tenéle paciencia, dice. Es un gran hombre. No me han pasado diez días. No lo conocía nadie a Néstor. Él tampoco. Tenía una lucidez. Esa lucidez que lo hacía ver las cosas más chiquitas que uno no veía. Y él las veía desde lejos. ¿Quién le encontró a Correa? Fidel. De seiscientos economistas. Él eligió, creo que treinta o veinte para hablar con ellos. Y después a tres. Y entre los tres estaba Correa. Y un día que hablamos me dice, este tipo es impresionante. Todas las veces cómo él nos quiso, cómo nos habló, cómo nos trató. Y también nos sirvió a nosotros mucho todo eso. Todo el amor al Che y todo lo que es ese pueblo cubano maravilloso. Yo fui cuando en la Cuba estaba difícil. Pero esa gente que no tenía nada te daba la nada. Toda su casa. Estaban, no sé si criados o educados de una manera tan increíble. Que las puertas de las casas de ellos estaban siempre abiertas. Y te daban la nada que tenían, la compartían. Esas mujeres que trabajaron tanto para que alcanzara perfectamente lo que le daban por día o por semana en esa famosa libreta que tenían los cubanos. Esto es lo que hace grande a Fidel y al pueblo de Cuba. Haberse sostenido frente a un monstruo tan grande como Estados Unidos, con casi nada para comer y nada para repartir. Y sin embargo ellos se encontraron para comer y para repartir. Porque repartieron su inteligencia, repartieron su sabiduría. Nos dieron lugar para que todos los chicos del mundo puedan estudiar medicina gratis. Y esa escuela de medicina, o sea, son rectos, claro. Si vos no estudiás, no podés, no seguís. No es que te dan otra oportunidad para hacer el examen y después tenés que volverte a tu país. Tampoco te van a tener ahí sin estudiar. Pero lo que hacen ahí, la cantidad de chicos que hay en esa escuela latinoamericana, es una maravilla. Los médicos que él mandó a Venezuela, cuando Venezuela era lo peor que había, mandó miles de médicos. Miles de médicos que fueron a dormir en el suelo, en ranchos. Los compañeros estaban preparados como los prepara Fidel. Porque los médicos que estudiaban acá, vos los mandás a un rancho un día, no sé si ya no todavía se quedan, ¿eh? Que me perdonen los médicos con todos los que los quiero. A algunos, no a todos. Bueno, yo digo la verdad. Entonces, allá todos, todos tienen que cumplir. Después que se reciben, un año tienen que darlo en lo que le manda el Estado. Pueden ir a dirigir una fábrica, como cualquier otra cosa. No importa que no sea lo que estudiaron. Porque tienen que aprender también el trabajo. Y lo que le pasa a la gente. Y esos grupos de mujeres que dirigieron todo, ustedes imagínense, primero tener una libreta, un kilo de arroz, un medio de leche, no sé, era una cosa poquito, vos te parecía. Pero a ellos les alcanzó para ser tipos fuertes, hacían gimnasia, tenían sus niños, practicaban tiros, porque tuvieron que entrar a los tiros ahí, no, no. Y mucho tiempo tuvieron que cuidarse. Y mucho de los yanques y todo. Entonces, no es que, ay, si es un pueblo débil. No, no. Fue tan bien elegido lo que le dio de comer. Lo que, lo que, tan pesado y tan medido. Y cómo el pueblo estaba organizado, pero así. Sí, porque él se presentaba a cualquier hora, en cualquier barrio. Y él miraba todo, sabía todo. Y yo también hacía que la gente estuviera siempre muy organizada. Cuando empezaron a mejorar, lo que se organizó, que todo lo que se pagaba, que era poquito, como impuesto, como luz, o como lo que sea, se volcara en ese espacio. En ese barrio, en los... Acá vos le decís eso a algún vecino. Y mira con una cara, como decía, ¿qué está apagando esta pavada? Pero se puede. Si ellos lo hicieron, se puede. El pueblo cubano es lo más solidario que existe. La solidaridad para ellos, y nosotros en política nos olvidamos. Lealtad y solidaridad no están en la política argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Y cuando no hay solidaridad y no hay lealtad, se pudren muchas cosas. Se pudren muchas cosas. Fidel era alegre. Siempre tenía ganas de hacerte un chiste. Un día me presenta como experta en Palestina. Digo, ¿por qué decís eso si yo no soy experta en Palestina? Fui a Palestina, pero no... No, dice yo para... Porque así te preocupás un poco más con lo que vas a decir. No, pero la gente va a esperar una cosa que yo no sé. Y cuando... ¿Saben qué me hizo? Cuando iba a entrar a hablar, me dios dos banderas de Palestina. Una en cada mano. Una chiquita, una en cada mano. Bueno, y yo la verdad que esas cosas que la gente no sabe, que no conoce de él. Un tipo que te dice ese vestido que te pusiste hoy, no te lo conozco. ¿Cómo sabe? ¿Cómo se acuerda de lo que yo tenía puesto? No, es una cosa increíble. Si él te da una entrevista, nunca te decía qué hora. De repente a las 12 de la noche hablaban, va a venir Fidel. O venías a la casa donde vos estabas, o a las 3 de la mañana tenías que hablar. Y no te cuento cuando te invitaba a una cena, y te traían la comida, y Fidel se ponía a hablar. Y nadie come. 6 horas, 5 horas y media. Y la comida se pasó, no sé cuánto, ni la comés. Pero comés la otra comida, que es lo que te enseña cuando él habla. Esas pausas de Fidel son únicas. Son únicas, y por eso uno tiene que agradecerle tanto al pueblo cubano, que sigue siendo solidario, que sigue tendiendo sus brazos para todos lados, que no les alcanza nada. Yo cuando veo que la embajada se acuerda del día de la madre, de los cumpleaños, que para nosotros son cosas chiquitas, pero para ellos les dan la misma importancia que cualquier otro festejo. Y eso lo aprendieron de Fidel, les queda de Fidel. Y su hermano Raúl también fue un gran hombre. Fue un gran hombre también, que lo ayudó mucho, y que siguió con mucha inteligencia. Son dos tipos sumamente inteligentes. Fidel cuando asumió Lula, había unas colas terribles para saludarlo. Y Fidel me llama por teléfono a la habitación. Dice, ¿tú vas a hacer la cola para saludarlo? Y no sé, le digo, yo no sé cómo es el protocolo, porque yo la primera vez que vengo, yo vine a otras, a la de Correa, pero se hizo todo en un salón y ahí lo saludamos. Pero como para Lula había tantas personas que lo querían saludar, eran unas colas terribles. No, dice, porque a mí me parece que no, que está mal. A ver si tú que tienes tanta labia y hablas tanto, me dice así. Muerto de risa, ¿eh? Estás canchándome. Vas a la cola y convences a la gente. No, le digo, ¿cómo voy a ir? Si hay un montón de jeques árabes. Bueno, ellos no te van a entender, pero tú los empujas un poco para atrás. Pero mira lo que quería que hiciera, que sacaran los árabes de la cola. Pero él era como un chiste, ¿viste? Así que nada, tengo los mejores recuerdos y tengo el amor más grande porque cuando a mi hija la torturaron porque yo denuncié a Dualde que regenteaba en juego la droga y la prostitución, el primero que me llamó fue Fidel, antes que ningún político argentino. Y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, cuento. Bueno, mándala para Cuba, mándala para Cuba que te la curamos acá. Mi hija tenía hasta acá de pánico, no quería salir, estaba aterrorizada. Él mandó el pasaje, la tuvo seis meses y quería que se quede a vivir en Cuba. Mi hija no quiso porque quería acompañarme. Pero son cosas que tienen un valor único. Un hombre que está en todo, que no me deja pasar detalle. Son unos imprescindibles, como Chávez y como Néstor y como Lula. Son imprescindibles, pero Fidel fue el más grande de todos porque él fue el que enseñó a los otros y el que motivó a nuestros hijos y que motivó a nuestros hijos también para la lucha armada porque no hay que tener miedo de hablar de eso. Las madres siempre reivindicamos a nuestros hijos, socializamos la maternidad, ustedes lo saben, no es una cosa muy fácil socializar la maternidad, ser madres de todos, no hablar solamente de ellos, sacarle el nombre a las fotos, no cobrar reparación económica porque la vida no vale plata, no puede valer dinero, la vida vale vida y vale cuando vos luchas por los otros o para los otros. Y nuestros hijos, los que entraron en la lucha armada o los que estuvieron con los curas del tercer mundo o los que usaron la lapicera o el lápiz o la escritura o los trabajos para hacer la revolución, todavía esta patria, esta querida patria argentina les debe un montón. Hay que reconocerlos, compañeros, y no hay que tener miedo de hablar de la lucha armada porque los pueblos tenemos derecho a levantarnos en armas cuando nos aplastan, cuando nos ahogan, cuando nos quieren robar lo único que tenemos. No es lo mejor, pero a veces es necesario. No es lo mejor porque siempre las vidas las ponemos los pueblos, siempre los muertos son nuestros, así que tenemos que estirar la cuerda hasta que podemos, a ver si le ganamos de muchas maneras. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy terrible, muy único. Las madres están siendo muy perseguidas, nos pegan, nos golpean. Pero con nosotros no van a poder. No pudieron con nuestros hijos y no van a poder con nosotros. Y no van a poder con nosotros. Porque nosotros sabemos, sabemos que son nuestros enemigos desde el día, mismo día que asumieron. A mí me escribieron cartas todas las organizaciones de derechos humanos terribles porque las madres decidimos quedarnos en la Plaza de Mayo para que Macri no pise la Plaza de Mayo cuando asumió. Hay poca gente que sabe esto. Pero volvimos a la casa después de escuchar a Cristina, cargamos siete camionetas, hasta ventilador llevamos porque hacía mucho calor. Pero nos avisan que estaba todo cortado porque Macri quería enrejar todo para poder pasar él. Y cuando nosotros íbamos mocando por Hipólito Uribo, estaba la cana toda con unos aparatos terribles. Yo bajo el video de la combi y le digo, ¿qué pasa comisario? Porque no hay nada mejor que un policía decirle comisario te cuenta hasta el apellido de la madre. Prueben para ver. Prueben. ¿Qué pasa comisario? Y le digo, no, esto es toda la inteligencia para el señor presidente mañana asumirse. Por acá no puede pasar. Uy, le digo, yo quiero ir a la plaza. ¿Por dónde podría pasar? Mire, vaya por acá. Me dijo, ¿por dónde? Y nosotros las siete camionetitas fuimos. Y bueno, abrimos carpas de todo y nos quedamos toda la noche y no pudo pasar. Ni a la mañana cuando fue para la Casa de Gobierno ni de vuelta. No lo dejamos pasar. Ni a él ni a su privada. Había alguna que otra peloturita que pasaba con un globito y decía, yo sí puedo. Estos son que son los más idiotas que hay. La dejamos que íbamos a ir. Esta no. ¿Qué le vas a decir? Con esta no perdés nada. Pero la verdad que nos costó mucho porque la gente decía que éramos antidemocráticas, que habían entrado por el voto, que hay que respetar el voto. Me chupo un huevo el voto. Mirá lo que nos pasó. Mirá lo que nos pasó. Así que compañeros Fidel, Néstor, Chávez están vivos, más vivos que nunca. Más vivos que nunca porque necesitamos leer lo que ellos nos dejaron. Los discursos de Chávez, los discursos de Fidel, los discursos de Néstor, los discursos de Cristina. Hay que leerlos. Uno aprende mucho. Y en vez de estar en la casa protestando o hablando con el aparatito ese todo el día mirando lo que nos dicen que nada es verdad, pongámonos a hacer algo. No esperemos que se arme un grupo a ver quién va a ser el presidente. Acá hay muchos que se están probando el traje y les queda grande que Dios me libre y me guarde, que no se prueben mal los trajes. Todavía no sabemos qué va a pasar, ni quién va a ir de candidato ni nada. Y nosotros estamos esperando. Yo no, la madre no. Pero a ustedes, hagamos cosas. Hay hambre, tremendamente hambre en los barrios. Ocupémonos de eso, compañeros. No puede haber niños descalzos y niños que no coman pan y que no tengan ni mate cocido. Y que si hay un montón de pibes que están trabajando pero hay que ayudarlos, hay que llevarles mercadería, hay que llevarles comida, hay que comprar carne. Los chicos no comen proteínas, no tienen carne, no tienen lentejas. Nosotros cuántas cosas demás tenemos en la casa, cuántas cosas demás compramos. La madre, todas las semanas hacemos un montón de compras porque entre la gente que pone en la plaza un poco las compañeros del coro y lo que ponemos personalmente cada madre y ahora estoy haciendo algo que es mateando con Ebe para conseguir harina para que las mamás les hagan el pan. Porque aunque sea que le hagan una tortillita, ¿cómo puede ser que los chicos ni mate cocido ni pan puedan comer? Están descalzos. Los niños nuestros no van a la escuela porque no tienen zapatos ni zapatillas ni hojotas. No les estoy contando el Congo. No, no, no. No, acá nomás en Lanús. Acá hay un compañero de Lanús. En Lanús. En la vida a la fe. Mirá qué nombre tiene la villa. Así que compañeros, hay mucho para hacer. Si no tenemos ganas de pelearnos con los políticos, a los que son de Cambiemos no les vamos a cambiar la cabeza. Y tampoco los quiero al lado mío. Son una mierda. ¿Para qué los queremos? Ablemos, gente. Con mejores criterios. Convoquemos a compañeros y hagamos cosas. Porque no es que precisamos juntar 100 kilos con un kilo cada uno o dos kilos cada uno. Hay que ir y preguntar. Una semana le damos al padre Paco y una semana a los compañeros de la fe. Y hay gente que colabora también. Hay una cooperativa de carniceros que yo los fui y los hablé y me dan media res por 7 mil pesos. 7 mil 500 pesos me la dan despostada, cortada. Está bien, yo soy muy hincha pero está con el teléfono lo llamo 200 veces pero no importa es para los chicos no estoy hablándolos para mí. Entonces compañeros se pueden hacer muchas cosas. Esa es la mayor necesidad porque si nosotros dejamos que los niños no coman no crezcan no estudien y sean niños tristes y amargados no vamos a tener patria nunca. Vamos más colonia que nunca. Eso es lo que quiere Macri. Nosotros tenemos que darle un poco vuelta. Yo fui a la Villa Carlos Gardel el otro día no voy a las villas. No me gusta ir a carentear me gusta ir a hacer cosas y la verdad que los compañeros hacen de la nada hacer montones. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir a la villa para ver cómo son. La gente joven tiene que ir a la villa para participar. ¿Sabe qué pasa con los pibes jóvenes? No pueden hacer política si nunca se embarraron. Yo estoy harta de los políticos que no se embarran. El que no se embarra no puede hacer política porque no sabe lo que le va a pasar. Entonces un pibe tiene que ir tiene que ver tiene que hablar tiene que quedarse y cuando un pibe que va a la villa que tiene 17, 20 años o una piba que se quede un rato tiene que aprender cuáles son las necesidades de ese pibe porque no son siempre las mismas necesidades. Vos tenés que aprender qué necesita más si una caricia o un plato de comida y es ahí donde recién podés empezar a hacer política. La política no es un puesto la política es parte de la vida es lo que nos hace mejores personas no un puesto político la política es solo eso. Después será y voy a terminar con lo que había traído de Fidel un poquito porque es un poco largo pero él termina el discurso dice nosotros lo sabemos por nuestra propia revolución por el papel que desempeñó la mujer en la lucha revolucionaria de nuestro país y por el papel que ha desempeñado la mujer en la construcción del socialismo en nuestro país y digo que sin ser el aporte decisivo de la mujer sin el aporte decisivo de la mujer no habría sido posible intentar la construcción del socialismo en nuestro país. Se lo digo porque ustedes están en la lucha pudiéramos decir que empezando la lucha o persiguiendo la lucha y llegará el día en que ustedes o ustedes junto al pueblo a su pueblo junto a los hombres a las mujeres alcancen esta meta de tener el poder ustedes dicen que para feminizarlo yo diría para humanizarlo porque feminizar feminidad es también sinónimo de humanidad. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo creo que iba a cantar la de Macri ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Qué hermosísima! Muchísimas gracias Muy bien Un aplauso para todos y todas agradecemos a todos su presencia y agradecemos también especialmente a Karina Nazábal que es la organizadora de las cátedras un aplauso para Elsa y vamos a invitar a todos y todas al acto de juzgamiento de la placa de las baldosas que fueron donadas por la asociación Madre de Plaza de Mayo esta actividad se va a estar realizando ahora en el patio principal de la universidad los esperamos a todos ahí gracias